Super Grupo Juárez, Sonis Pachangueros, volumen uno, a disfrutarlos en esta fiesta. Saludos cordiales de parte de su amigo Javé, el andador informativo. Directamente desde Matías Romero, Aventaño, Oaxaca, México. Con todo el sabor y el estilo, Izmeño Oaxaqueño, Super Grupo Juárez. Sí, señor. Mira qué bonito se baila. Mira qué bonito se goza. Rrr, 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 jajaja. Y que se mueva el espejo, que se mueva el espejo. Y la pluma. ¡Ey! 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 ¡Ey Y nos vamos bailando A la región del Valle ¡Rico! Estilo Ismeño Oaxaqueño ¡Estilo para bailar! ¡Saca! 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 ¡Macana, Néstor! ¡Reprende el día! ¡Di saludos! ¡Alea! ¡Ráscale, me! ¡Ráscale, si baja! ¡Que se oiga esa marimba sabrosita! ¡Chentito, Valle! ¡Leña, Windy! ¡Ey! 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 ¡Y se baila de gringuito! ¡Ajá! ¡Así! 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 ¡S about así! ¡Ajá! ¡Así! ¡Así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ájá! ¡Ajá! Con todo carillo De parte del grupo de Lujo Juárez Para todos los paisanos, chispeños, mojaqueños Radicados en diferentes puntos de la República Mexicana Y allá en los Estados Unidos de América Mira la vida, mira cómo se menea, qué bonito, qué bonito, mira Con cariño para la familia, Cacique Fuentes ¡Ey! 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 Mi tierra que bonita es mi tierra mamá Y hasta parece que estuviera en la vela de la Virgen del Rosario Como a las seis de la mañana Arquecido cabello Y esto se baila recopiando tantito las enaguas y moviendo los hombros ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Sabarocito! ¡Eh! 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 Estilo, estilo, ismeño o haqueño Ahora si chamaco, órale Sabrosito maizana ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabrocito, mami! ¡Estilo! ¡Estilo y sabor! ¡Ixmeño, oaxaqueño! ¡Saxofones! 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 ¡Y mis paisanas lo bailan recogiendo las enaguas y moviendo los hombros! ¡Hey, hey, 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 sabrosito, mami! ¡Sacá, sacá! ¡Laniche, laniche! ¡Tú два, puñita! ¡Ella muy bien! ¡Ella muy bien! Y desde el Istmo de Tehuatepec, Oaxaca ¡Para todo el mundo! ¡Super Grupo! ¡Juárez! ¡Sí, señor! ¡Sabroso! La Pachanga Cuchiteca es un primor Por ser una fiesta muy tradicional Porque todo el pueblo pude acoperar Para la vitriota del festival Toquen el pandango para principiar Todas las madrinas salen a bailar Luces sus halagas de oro natural O su traje típico de holand Todos los parientes van cargando Sus cartones de cerveza Como prueba de fraternidad Todos los parientes van cargando Sus cartones de cerveza Como prueba de fraternidad Y sigue la Pachanga todo su esplendor Porque la banda la hace reanimar Toca una cumbia lo mismo que un sol Música que alegra el corazón Cuando la Pachanga va a finalizar Se les hace a todos de una invitación A la lavada de ellas del siguiente día Que para curarse es lo mejor Chisos a Camilo Flores Cheguyanotisado y Lini Lani Pachanga Cuchiteca ¿Quieres bonito? ¡Eso es una sorpresa! ¡Eje! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Y sigue la Pachanga todo su esplendor Porque la banda la hace reanimar Toca una cumbia lo mismo que un sol Música que alegra el corazón Cuando la Pachanga va a finalizar Se les hace a todos de una invitación A la lavada de ellas del siguiente día Que para curarse es lo mejor Estilo Estilo y sabor Itzmeño Oaxaqueño José Osorio Música Y un saludo muy especial A todos los paisanos y paisanas De la heroica ciudad Puchitán de Zaragoza, Oaxaca ¡Oaxaca! ¡Ey, ey, ey, ey! Marimba, marimba, marimba ¡Que suele la marimba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú peles sabroso! Música Saca, 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 saca ¡Que se escuche! ¡Que se escuche esos puentes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Paloma Y con todo el sabor y el estilo Itzumeño Oaxaqueño Supergrupo Juárez Si señor Sabrosito Mami Yachón, Yachón ¡Eh, eh, 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 eh ¡Vas a bailar, rico! Venga paisana sin paisano ya, porque la fiesta ya va a comenzar Venga paisana sin paisano ya, porque la fiesta ya va a comenzar Venga moviendo esos pies y las caderas también, use nuestro traje regional Venga moviendo esos pies y las caderas también, use nuestro traje regional Sabrosito Mami, sabrosito ¡Eh, eh, 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 eh Venga paisana sin paisano ya, porque la fiesta ya va a comenzar Venga paisana sin paisano ya, porque la fiesta ya va a comenzar Venga moviendo esos pies y las caderas también, usando ese traje regional Venga moviendo esos pies y las caderas también, usando ese traje regional Así, suavecito mami Estilo y sabor, itzumeño, oaxaqueño La voz de la montaña, a mi la salvaje Adiós, adiós Venga, 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 que se escuche esa rosa, esa marimba Rásgale, godito, en vez y baja Hey, 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 hey Y que te aguante que te quiere Porque yo no Música Con dedicación especial para ti, linda cuchiteca, del super grupo, Juárez Música Gózate paisano Música Podemos decir o suponer que esto está sabrosito Música Música Y esto es tú, Chetito Vázquez, de Ñahuí Música 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 Si les gusta pachañar y que a veces ven bailar Y si en el ritmo tú te piensas ya quedar En este P quizás te peco el espinal La Chocubieña sería el lugar ideal Cucha tanto en Guantepeco en la vía de San Blas Las Cispeñas son muy lindas Las Cispeñas son preciosas Tienen mirada altiva, sonrisa coqueta y andar cadenciosas Las Cispeñas son muy lindas Las Cispeñas son preciosas Tienen mirada altiva, sonrisa coqueta y andar cadenciosas Gósalo, Ismeña linda ¡Que! ¡Eh! 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 ¡Ambroso! Por Luis Meña yo me quisiera casar Porque Luis Meña sí que sabe cariciar Estas mujeres son buenas pa' trabajar, si las gustan pa' chanquear y quieren saber bailar Y sin el ismo tú también se halla quedar, en este peca y sarte peco el espinal Rancho Gubiña será el lugar ideal, con chetarte guantepeco y la guía de San Blas Las cimpeñas son muy lindas, las cimpeñas son preciosas Tienen mirada activa, sonrisa coqueta y andar careciosa Las cimpeñas son muy lindas, las cimpeñas son preciosas Tienen mirada activa, sonrisa coqueta y andar careciosa Estilo Estilo y sabor, it's meño, oaxaqueo Francisco Isco Santiago Suena sabor, su cebollito, no venga Anda morenita linda Las cimpeñas son muy lindas, las cimpeñas son preciosas Tienen mirada activa, sonrisa coqueta y andar careciosa Las cimpeñas son muy lindas, las cimpeñas son preciosas Tienen mirada activa, sonrisa coqueta y andar careciosa Y vamos todos a bailar con los sones de ventaza Con el supergrupo Juárez Sí señor Y así lo baila sabrosito Profesor Enocho Olasco Martínez Profesora Orquídea Celaya Almino Allá en Santo Domingo Petapa Y en la prueba, Ernesto Guzmán ¡Ate! ¡Gonzala! ¡Gonzala! ¡Luisa Másquez! ¡Gonzala! 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 ¡Alegría oaxaqueña! Que se traslada directamente hasta Cuatacuano José Guadalupe Chávez Saludos Más a la cerca boya Julio Vázquez Chauy Chauy Yachón Yachón Tomaditos de la mano Tomaditos de la mano Estilo 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 Rascarabonito, hey, hey, hey Luces de paisana, luces de paisano Luces de paisana, luces de paisana, luces de paisana Luces de paisana, luces de paisana, luces de paisana Luces de paisana, luces de paisana ¡Oh, amor! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos a la Chico Pineda! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Y hasta parece que estuviera en la vela Primavera, San Juan, San Mateo, San Rosario, mi hermano Como a las seis de la mañana ¡Ey! 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 ¡Y vamos todos a zapatear sabroso! ¡A disfrutar la música oaxaqueña! ¡Ey! 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 ¡Ráscale paisano! ¡Ráscale bonito! ¡Hasta Cancún, Quintana Roo! ¡Y Puebla de Los Ángeles! ¡Este le cuente, mayor robo! ¡Ey! 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 ¡Ey Saltepec, Ixtepec, Chihuitanda, Ollaga, Tehuantepec, Salina Cruz, San Plaza Tempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Icuatán y Reforma de Pineda, Unión Hidalgo, Rancho Villa. ¡Eh! 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 Damas y caballeros, señoras y señores, la alegría oaxaqueña está presente con el supergrupo ¡Vale! ¡Todo mundo bailar! Luzes de paisano, luces de paisana, Cuchitán de Zaragoza, La Mendoza, La Venta, Ingenio Santo Domingo Y así se baila y se zapatea, en todas las almohadoyas, en Matías Romero, en Lagunas, en Estación Bogoye, San Juan y Chicovi, y todo el barco vigen Zapatel Bonito, por allá por Santiago Astata, Coyulita Panalá Y ahora sí dale duro paisano, dale duro, porque nos vamos directamente a zapatear hasta la costa oaxaqueña ¡Eh! 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 ¡Hermosa canción! Zapatea, se ha roto con la santanera ¡Eh! Zapata, se ha roto con la santanera Se ha roto con la santanera Y más allá, hasta Zona de Vega, el saludo ¡Veceo! Continuamos, esta es la alegría exmeña oaxaqueña Super Rupo Juárez, te toca así ¡Venga! ¡Ey! 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 ¡Pero qué sabor! ¡El ritmo! ¡Qué taballi! ¡Qué tabingui! ¡Qué tabuara! ¡Qué tabingu! ¡Qué filiza! ¡La callaba! ¡Dúlcete paisano! ¡Dúlcete paisano! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Qué tabuana! ¡Qué tabigu! ¡Qué filiza! ¡La callaba! ¡Qué tabuara! ¡En Mercibaja! ¡Prepara los bolillos! ¡Y tú peleas a maripa! ¡Y mis paisanas lo bailan recogiendo las enaguas y moviendo los ojos! ¡Ey! 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 Que tabate, que tabiqui, que tabuana Que tabingu, que ruiliza, la cariaba Y esta canción es tuya, licenciado Mario López Heroica ciudad cuchitán de Zaragoza, Oaxaca Morena de mis cantares, si como lo mueven lo bates Morena de mis cantares, si como lo mueven lo bates Ay, que rico chocolate, roco, roco, roco Ay, que rico chocolate, bate, que bate, que bate Por eso también yo canto, pero para ser bubu nomás en juchitán Por eso también yo canto, pero para ser bubu nomás en juchitán Roku, rocu, rocu, que bueno está el bubu Roku, rocu, rocu, me gusta tu bubu ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! Rik, 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 rik Morena de piel canela, aroma enmarañado Morena de piel canela, aroma enmarañado Del maíz y del cacao, y de las flores de mayo Del maíz y del cacao, y de las flores de mayo Que repiquen los tambores, este sabor de la cumbia Que se estremezca tu cuerpo, morena de mis amores Que repiquen los tambores, este sabor de la cumbia Que se estremezca tu cuerpo, morena de mis amores Roku, rocu, rocu, que bueno está el bubu Roku, rocu, rocu, me gusta tu bubu Y para chocolates Roku, rocu, del amigo Paco Mendoza ¡Saludito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Túperes, túperes, famoso Luis Eugenio Escobar! Como supo mi suegra, de que yo aquí soy el vero, vero Es que la vecina le puso el dedo 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 Y así se baila y se goza allá en Barranca, Colorado ¡Chilante! ¡Eh, eh, 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 eh! Roku, rocu, 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 que bueno está el bubu Roku, rocu, rocu, me gusta tu bubu Se acaba La boda pasa Y el estilo perdura Para siempre Para siempre Supergrupo Supergrupo Juárez Y señor ¿Eres bonito? Princesa Ismeña La más hermosa mujer Viviré para quererte Viviré para adorarte Con los encantos que tienes Solo para mi antecer Princesa Ismeña ¿Quién levanta mi pasión? Eres la mujer más bella La más linda de esta tierra Con tu fuerte distinguido Patrimonio de la nación Princesa Ismeña Déjate querer por mí Princesa Ismeña Para quererte nací Yo te puedo hacer gozar Solamente dime que sí Y dime que sí, princesita Baila, baila, sabrosito, paisana Lúcete, lúcete, paisana Princesa Ismeña Princesa Ismeña Lo mejor de la creación Eres la mujer más bella La más linda de esta tierra Dame todos tus encantos Yo te doy mi corazón Princesa Ismeña Déjate querer por mí Princesa Ismeña Para quererte nací Yo te puedo hacer gozar Solamente dime que sí Princesa Ismeña Gozalo, disfrútalo Es para ti Y esta canción es tuya Aurelio Acoa Ciudad de México Presente Tropeta, tropeta, tropeta Ay, rico, suave Princesa Ismeña Princesa Ismeña Princesa Ismeña Déjate querer por mí Princesa Ismeña Para quererte nací Yo te puedo hacer gozar Solamente dime que sí Sagrado Primero fue la pachanga Cuchiteca Y ahora sigue la pachanga Con el super grupo Juárez Sí, señor Y sigue la pachanga Hoy en este día Todos los parientes Se acercan ya A la lavada de ollas Que ya comenzó Que es lo típico Y tradicional La pachanga Cuchiteca Seguirá Los mayordomos Lo disfrutarán Las andugas Y el fantango Sonarán Un vidazones Bailarán Todas las personas Lo disfrutarán Sienten todos Con toda la felicidad En el mismo Todos lo van a gozar La lavada de ollas Que es tradicional Y sigue la pachanga Y todos bailarán El super grupo Juárez Toca sin parar Las fiestas del Istmo Siempre seguirán Con su belleza Sin igual Y sigue la pachanga Hoy en este día Todos los parientes Se acercan ya A la lavada de ollas Que ya comenzó Que es lo típico Y tradicional La pachanga Cuchiteca Seguirá Los mayordomos Lo disfrutarán Las andugas Y el fantango Sonarán Un vidazones Bailarán Todas las personas Lo disfrutarán Sienten todos Con toda la felicidad Que en el mismo Todos lo van a gozar La lavada de ollas Que es tradicional Y sigue la pachanga Y todos bailarán El super grupo Juárez Toca sin parar Las fiestas del Istmo Siempre seguirán Con su belleza Sin igual Sabrosito Sabrosito Se baila Todo el sureste mexicano Todos los paisanos De la luz Minatitlán Guantacuocos Pantipan Nachital Échale bonito Paisano Pero qué rico está esto Ángel Más a la cerca Más a la cerca Más a la cerca Más a la cerca Señora Maricruz García Paiso Paiso Y por qué se van a sentar Entonces Que llevan el tren Sacando su pañuelito No al mundo Todos sus pañuelos Sus pañuelos Y que suena esta chilena Contenta Chama Chama Paiso Paiso E Y E cznie Negra linda, negra del alma Escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso Dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente Se le quita lo pensativo Arricóname la vida mía Arricóname la sin pabaco Échale, zapateate Y todo el mundo con sus pañuelitos arriba ¡Vaya! Zapatéale, zapateale Negra yo sé que tú eres casada Y eso no me importa nada Si nos mira tu marido ¡Uy! Te haces la disimulada ¡Qué miedo! Pero si se pone necio ¿A dónde lo manda, cuñado? Lo mandas Lo mandas A la chingada Bendigo de la chingada Arricóname la vida mía Arricóname la sin pabaco ¡Echale! ¡Ey! 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 Zapateale, zapateale, zapateale ¡Bomba! Si porque te quiero vida Me han de quitar el pellejo Ya estaría de Dios mi vida Que yo no llegara viejo Y solo un favor te pido ¡Vieja! ¡Vieja! Que nunca me hagas pensar mal de ti ¡Ahora que haces lo que ha pensado, hombre! Arricóname la para arriba Arricóname la para abajo Arricóname la vida mía Arricóname la sin pabaco Arricóname la vida mía Arricóname la sin pabaco ¡Ey! 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 ¡Bomba! Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Y que me dijeras negro Agarra mi chichi y mama ¡Ey! ¡Ey! Arricóname la para arriba Arricóname la para abajo Arricóname la para arriba Arricóname la para abajo Arricóname la vida mía Arricóname la sin pabaco Arricóname la vida mía ¡Arricóname la sin pabaco ¡Ey! 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 ¡Zapatellame! ¡Zapatellame Y continuamos para complacer a las familias que nos pidieron estos temas Algo para zapatear como se hace en las diferentes regiones de nuestro estado de Oaxaca Y nos vamos primeramente zapateando como lo hacemos aquí en el Istmo de Tehuatepec, Oaxaca ¡Este es la compadre! ¡Vamos juntos con su pañuelo a la mano! ¡Vamos juntos! 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 La Valle, La Valle, La Valle, La Valle, La Valle La Valle, La Valle, La Valle Pasamos hasta la costa a zapatear chilenas ¿Cómo dicen? ¡Eh! Niña del alma, bien te lo dijo tu mamá Te lo dijo muchas veces Trata de abrir bien los ojos para que nunca tropieces Si no lo haces te veremos de él Dentro de unos nueve meses Ay, 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 niña del alma si quieres que no me vaya Ah, rejúntate tantito Pues no olvides que el que calla nace y se muere solito Lo mismo que la papaya cua Todo tiene el hoyito Música Y esto se va hasta Tuxla, Gutiérrez, Chiapas Y vamos todos a bailar Con el estilo Estilo ismeño oaxaqueño Super Rumbo Juárez Para ti con amor Que se escuche lo fuerte, mayor robo Quiero aprovechar para saludar con todo cariño y con todo amor A mi tía Vicenta Guzmán Salinas ¡Oye! 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 ¡Ay qué calita vamos a bailar! ¡Ay qué calita vamos a gozar! Mueve los hombros alzando el colán, mi ritmo es dueño, vas a disfrutar. ¡Ay qué calita vamos a bailar! ¡Ay qué calita vamos a gozar! Mueve los hombros alzando el colán, mi ritmo es dueño, vas a disfrutar. Y un saludo a todos los amigos que nos acompañan de la selección y puerto de Coatzacoalcos Veracruz Saca, Saca, Saca La niña, la niña Y mis paisanas lo bailan, extendiéndolas en aguas y moviéndolas en hombros Veracitos, abracitos, abracitos, Vicente Chetillo Vázquez La niña, güey Hola profesora Orquídea Celaya Profesora Noche Damasco Más, más, más rebeldes que nunca Esa es la cumbia señores, la cumbia de las flores Que la baila cosa fina y también baila dolores Yo soy el rey de las flores, las vendo en el mercado Traigo flores fresquecitas para todas las nochetitas Vendo crayolas y montes, blancos y morados Vendo rosas y flabeles para los enamorados Traigo velos de novia, margaritas y tejanas Si no las compran conmigo, se nos compran igual a Doña Juana Traigo velos de novia, margaritas y tejanas Si no las compran conmigo, se nos compran igual a Doña Juana Traigo velos de novia, margaritas y tejanas Si no las compran conmigo, se nos compran igual a Doña Juana Yo soy el rey de las flores, las traigo en el mercado Vendo flores fresquecitas, para todas las marciaditas Vendo labiolas y montes, blancos y morados Vendo rostros y claveles, para los enamorados Traigo velo de novia, margaritas y lejanas Si no las compran conmigo, se las compren igual a Doña Juana Traigo velo de novia, margaritas y lejanas Si no las compran conmigo, se las compren igual a Doña Juana Sacá, 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 es, 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 es Una vez La, la, la Y vamos a bailar sabrosito en esta tarde Y esto se baila Recogiendo tantito las enaguas y moviendo los hombros Sacá, sacá, sacá Nanilla, nanilla Y así se baila en Pantacualcos Así se baila Y como El saludo de mi papi Javiercito Soleno ¡Adiós! 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 Cuatacuartos, Veracruz Para el círculo social reformeño Radicado también allá en Cuatacuartos Que también está presente En esta tarde Y la religión del ecuatán Radicamos en Cuatacuartos En México Instituto Federal Traigo pelo de novia Margaritas y tejanas Si no las compran conmigo Se las compran igual a Doña Juana Traigo pelo de novia Margaritas y tejanas Si no las compran conmigo Se las compran igual a Doña Juana Y no se, y si, si no se han cansado Queremos que saquen su pañuelo A ver todo el mundo con su pañuelo en la mano Hombres y mujeres con los pañuelos en la mano Pañuelos, 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 pañuelos Y nos vamos a un viaje hasta la costa oaxaqueña Porque llegaron las chilenas compadre Y así se baila la chilena Zapateale bonito Música Porque nació en la tierra el amor, en el día que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso que no sepas Yo sé que eres cargando viva, la cosa con ti no te va Me gustan tus mujeres, por eso que no sepas Yo sé que eres cargando viva, la cosa con ti no te va Y zapaté de Agustín, zapaté de Agustín Pasando tres cargamas, una paloma, ni con mi oído Cinco zapillos de papelas, que es lo que te tiene que decir Yo sé que eres cargando viva, la cosa con ti no te va Y zapaté de Agustín, zapaté de Abustín, zapaté de Agustín Yo sé que eres cargando viva, la cosa con ti no te va Y que viva Ishuacán, Oaxaca Y bueno amigos nuestros En la región de la costa Las chilenas siempre van acompañadas De unos versos bien pícaros Porque dicen que los costeños Los costeños de Oaxaca son bien léperos Bien pícaros Pero también conocemos a los costeños chapanecos Que son también re léperos compa Así que vengan unos versos Y como dice que dice Es bonita pero es coja Me comentaba un señor Y aquel que desprecia una coja Creo que vive un error Si la mujer es bonita Entre más coja mejor Ay Dios Que léperos somos costeños Pero los cismeños no nos quedamos atrás A ver que dicen los cismeños Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y dártelo buenos días Acosadita en tu cama Y que me dijeras negro Agarra mi chichi y mamá La chilindrina Que groseros este compadre A ver queremos ver a todo el mundo Agarradito de la mano Agarra a su pareja de la mano Mirándose a los ojos Y luego Media vuelta Regresamos Media vuelta Y así se baila en la sierra oaxaqueña Venga región de la sierra Y se suena ¡Rico! ¡Saldamato! ¡Sacude! ¡Saldamato! 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 Kitabigo, Kipiliza, la cariaba, la galera ¡Fuerte, fuerte! Kitabigo, Kipiliza, la cariaba ¡Zapateale, Moya! ¡Zapateale, Rictor, como en el mismo hombre! Porque la familia García te espera Para Nolú, una Winnie Para Nolú, una Winnie Y así se baila en la sierra, compadre ¡Siccarulu, Paguyapa! ¡Siccarulu! Y amigos nuestros, llegó la hora en que los hombres empiecen a recoger los huevos de tortuga Porque llegamos a la región del Istmo Y así se baila con la tortuga del Arenal ¡Venga, de palomo, márcale bonito, dice! 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 Y a recoger huevos David García Recogiendo huevos Bajo, bajo, bajo Y a ver todo el mundo volteando para acá Todos, 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 todos en la fiesta Volteando para acá y con las manos arriba todos Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Derecha y que viva Iguatán Izquierda, derecha, izquierda Qué bonito, qué bonito Y llegamos a la región de Tucepec Y así se baila con la flor de piña ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 Y dice vive en Iguatán la flor de piña Región de Dulcepec Bueno bonito Eso, eso, eso Y venga la alegría Y a poco ya se cansaron Ya se cansaron Y todos con las manos arriba Hombres y mujeres Hombres y mujeres con las manitas arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba A ver Todos los profesionistas Iniciamos y cursamos desde el área preescolar Desde el nivel preescolar Nos acordamos todos A ver, los que crecieron más Haciendo un puentecito Nos agarramos de la mano Hacemos un puentecito Y vamos a bailar La víbora, víbora, víbora de la mar Y nos acordamos Todos Los más altitos Haciendo un puentecito Y vamos a bailar Esto que dice Rico Y sabrosito Así Ahí va, ahí está Ahí está Ahí están en el centro también A ver, los más altitos Agarrando el puentecito Puente que Puente que Agarrando Sabrosito Dice A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí puede pasar Los delante corre mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí puede pasar Los delante corre mucho Y los de atrás se quedarán Una mexicana Que fruta vendía Si no hay machabacano Melón o sandía Una mexicana Que fruta vendía Si no hay machabacano Melón o sandía Será melón Será sandía Será melón Será sandía Será melón Será sandía Será la vieja del otro día Día, día, día A ver todos ¿Cómo andamos? Ahí se ve bonito Hasta allá, hasta el fondo En medio Al inicio de la ramada ¡Qué bonito se ve eso! Los bajacitos Agarramos un puentecito Otra vez Y dice A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí puede pasar Los delante corre mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí puede pasar Los delante corre mucho Y los de atrás se quedarán Una mexicana Que fruta vendía Si no es la chabacano Melón o sandía Una mexicana Que fruta vendía Si no es la chabacano Melón o sandía Será melón Será sandía Será melón Será sandía Será melón Será sandía Será la vieja del otro día La mano arriba Las dos manos arriba La planta Pa 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 Así, así, así La 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 Y seguimos bailando con el sabor cumbiambero Super Grupo, Juárez Pobrecita la cumbia ya la quieren acabar Pobrecita la cumbia ya la quieren acabar Tratando de metarlas con ritmos americanos Esto es un delito y voy a protestar Y voy a defenderla como hombre mexicano Esto es un delito y voy a protestar Y voy a defenderla como hombre mexicano Ay no llores cumbia por esta agresividad Pobrecita la cumbia ya la voy a defender Ay no llores cumbia por este mal proceder Pobrecita la cumbia ya la voy a defender Ay no llores cumbia por esta agresividad Pobrecita la cumbia ya la voy a defender Ay no llores cumbia por este mal proceder Bueno, yo vivo y no te voy a defender Tan bella que es la cumbia por su bonita actuación Tan bella que es la cumbia por su bonita actuación Pero muchos quieren abusar de su belleza Porque la quieren convertir en rock and roll Sin la cumbia es cumbia por naturaleza Porque la quieren convertir en rock and roll Sin la cumbia es cumbia por naturaleza Ay no llores cumbia por esta agresividad Pues mientras yo viva yo te voy a defender Ay no llores cumbia por este mal proceder Pues mientras yo viva yo te voy a defender Ay no llores cumbia por esta agresividad Pues mientras yo viva yo te voy a defender Ay no llores cumbia por este mal proceder Pues mientras yo viva yo te voy a defender Querida cumbia, negra Ay no llores cumbia por esta agresividad Cuentas yo viva yo te voy a defender Ay no llores cumbia por ese mal proceder Cuentas yo viva yo te voy a defender Si no quieres que te diga una cosa Eres tan hermosa Me parece que tu eres una rosa Niña cariñosa Apostaría lo que fuera con quien sea Eres muy sabrosa Y si te digo la verdad que es lo que quiero Quitarte esa ropa Así como pierden hojas los arbolitos en el otoño Te quiero naturalita y enamorarte de todos modos Móntame Como si fuera caballito Móntame Tu lo haces despacito Móntame Ven y dame un besito Móntame Y terminamos con un grito Si tú quieres que te diga una cosa Eres tan hermosa Eres tan hermosa Eres tan hermosa Me parece que tú eres una rosa Niña cariñosa Apostaría lo que fuera con quien sea Eres tan hermosa Y si te digo la verdad que es lo que quiero Quitarte esa ropa Así como pierden hojas los arbolitos en el otoño Te quiero naturalita y enamorarte de todos modos Móntame Como si fuera caballito Móntame Tu lo haces despacito Móntame Ven y dame un besito Móntame Terminamos con un grito Móntame Como si fuera caballito Móntame Tu lo haces despacito Móntame Ven y dame un besito Móntame Y terminamos con un grito Móntame Como si fuera caballito Móntame Tu lo haces despacito Móntame Ven y dame un besito Móntame Y terminamos con un grito Que sigue la cumbia Que sigue la cumbia Hey, hey, hey Tus besos no se olvidan Por más bocas que besé Tu recuerdo no se quita Por más cosas que pensé Esto es dolor No, 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 no me digas Que me quieres ver No me pidas Que te dejes Que te dejes de una buena vez Báilame Báilame suavecito Báilame suavecito Báilame suavecito Báilame suavecito Deja que te ame Y ya No te molestaré Suavito Suavito Déjame soñarte Suavito Lere, lere Suavito Suavito Suavecito Suavito Déjame abrazarte Suavito Lere, lere Suavito Suavito Suavecito Suavecito Y baila 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 Vanidosa Baila Vanidosa Baila Vanidosa Eje Gózalo,une gózalo Vanidosa Eres tú la más bonita Por eso te quiero, por eso te adoro, porque eres vanidosa Porque tú mueves la cinturita como me gustas Que tienes esa cara bonita, esa figura a todo dar Porque te pintas tus uñas, tus labios, también tu pelo Y siempre te miras en el espejo, por eso estás como estás Vanidosa, vanidosa, vanidosa Vanidosa, 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 así me gusta como estás Vanidosa, 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 también te quiero enamorar Vanidosa, eres tú la más bonita, por eso te quiero Por eso te adoro, porque eres vanidosa Porque tú mueves la cinturita como me gustas Que tienes esa cara bonita, esa figura a todo dar Porque te pintas tus uñas, tus labios, también tu pelo Y siempre te miras en el espejo, por eso estás como estás Vanidosa, 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 también te quiero enamorar Vanidosa, 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 así me gusta como estás Vanidosa, 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 también te quiero enamorar Vanidosa, 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 van